Música Político y escritor ilustrado y su familia pertenecía a la pequeña nobleza, ¿sabes? ¡Venga, ahora va! ¡Ey! A ver, ¿alguien podría decirme que es tan cojollado? ¡No, no! ¡Ey! 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 ¡Baja la mano! ¡Baja la mano, señorita! Me caí la salida. ¡Muy bien! ¡10 puntos para el equipo proveniente! Por eso, Poliano, Poliano pensaba que la educación debería ser cumbi. ¿Para qué? ¿Para qué? Buena pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para qué? ¡Para qué? ¿Para qué? Hay que hacer un gran saldo que es el centro de la actuación debería ser cumbi. ¡Qué elice! Es muy fuerte el día. Ha incluido a la mujer en la educación. El movimiento ilustrado al que pertenecía produjo diferentes cambios en educación. Sobre todo la ley Moyano, que está sujetada en el sistema de violencia. La ley Moyano, que está sujetada en la educación. La ley Moyano, que está sujetada en la educación.